Elis Elis Quiero ir a por Elis No faileo esta vez Este no estaría nada mal Luchador del vacío Pero me gusta Elis Con las arañitas Vamos a por demonios cambiaformas No 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 Ni dale Ni necesito ni dale Para tener cambiaforma salvaje Realmente es lo que necesito Hola ¿Qué tal? Bien, aquí estoy Vale, media horita o así ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa? Es inútil contra mí Da Ah, muy bien Ok, amor Pues ahora nos vemos Si quieres tener Ah, bueno Yo no sé Igual Vengas Granitas En el vasillo Nada Pues tráetelo para mí Bueno Bueno, amor Pues voy a continuar Estoy aquí Estás pasando Los valles Sí, sí Bueno, aún no tengo hambre Pero Me quemaré el corazón Ok Bien, un beso Lo que he hecho No puede deshacerse Se arrepentirán No puede deshacerse Sin No hay ninguna cristana, pero no hay nada. Vale, voy a tener que poner las curvas a la casa. A ver, alguien tiene la unidad de aquí. ¡Joder! Aquí está la cristana. Aquí hay dos. A ver. No hay nada. En el vasillo. No hay nada. No hay nada. ¡Sepultura! ¡Ciéndeme! Mira, tengo otra Liz ahí. Pues vamos a tratar de conseguir esta Liz. Me interesaba Shibana, la verdad. Pero bueno, cambió formas Dragón. Estaba bastante bien. Pero yo creo que me entra bien. Una de esas dos es una espadilla. ¡Suscríbete al canal! 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 que dura decisión voy a coger todo y ahora decido esto yo no lo puedo ubicar lo puedo usar de y gano un demonio más y el casadino puedo ubicar por morgana y gano así hechicero demonios y 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 No sé si tenemos un truco hasta el mismo. ¿Se supone? ¿Se lo ha matado en cada uno? Bueno... Tengo... Tengo... Esco, casarín. Cambiaformas. No tengo tres cambiaformas. No tengo esta. Por hecho, en cero. A ver... No tengo esta. No tengo esta. No tengo esta. A ver... Esta yo creo que también. Vamos a evitarlo, vamos. Sepultura. Bien, vamos a evitarlo. Se va a ser el libro. En un acuerdo, la verificación. No, tío. ¿Por qué me han levantado eso? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! Ahora puedo cambiar de posición Nada, puedo cambiar de posición Tu magia es inútil contra mí Nadie puede esconderse Pero muchos lo intentan Ya tengo cambiaformas, ¿eh? Alanza o Agar Igual será tu ritmo La oscuridad Que esta igual a Beldo Que esta Cazadora Fantasma Igual me interesa Que es el ataque A mi salida hay 2 Baruch no he encontrado más Igual puedo meter ya a cambiar formas Es que tampoco quiero perderlo Lo de Belmones aquí No hay No hay No hay Es que no hay Es mejor que sigo fumando La cabina personal o esta nada me lo han quitado vamos a coger a esta o así va o sea si van debería ir a por cambio vale ahora tengo uno más sobre el campo bastante positivo eso si si cambiase no me deja cambiarlo porque tengo uno de más en el campo si lo pudiese cambiar tendrían lo de cambio no me interesa es que ahora mismo no me interesa vender para coger a esta ni dale no porque es que tengo uno de más es que a no ser que conseguiese una Shibana es que también me interesa vender a este es que está no me interesa nada name i no me interesa no me interesa Vale, igual tengo que dejarme de tonterías y dejarme de tonterías. Tengo lo de cambiar formas, voy a quitarme los casabin, porque no voy a ir ni apodesecerme dentro del vacío. Ya está, por si acaso, lo de cazadora ocurre. Y vale, ¿qué pasa? No me ha dejado nada. Uy, macho, ya antes me dejaba de... Cosas, ¿eh? Por la sangre dental, acabaré con ellos. Desarmar... Pierdo. El bailarín. Vamos a darle un bailarín. El bailarín. Yo tengo que dejarlo. Te lo quiero. El bailarín. El bailarín. ¡Lenny! ¿qué tal Lenny? ¡mejor caer! ¡a ni dale! Nadie puede esconderse Esta la voy a aguantar por si necesito Igual que esta Esta realmente ahora mismo no me interesa Me interesa meter a este O esta cazadora Fantasma Pero yo creo que dragón Mira que grande Nadie Morganita Hombre Gracias Lenny Muchísimas gracias compañero Otra vaina Es que en verdad cambia Ya podía tener a vaina nivel 3 Que burro Voy a hacer un anís Ya tengo excitada No voy a quitar esta vaina No me distrae Cargamos a uno Le mandamos a casita Este es demonio Igual cojo este Creo que si puedo cojo ese Al Brad Igual quitamos a Varusa Este es demonio Este es demonio elementalista Vamos a quitar a este Si le pongo esto No pierda lo de demonio No pierda lo de demonio Vamos a quitarlo No, no estoy mono No estoy mono ahí No estoy mono Normalmente esta Si le he quitado El trazador Que tenía No va la nidale ya me la ha cargado vamos a coger a bram la oscuridad se alza la fial elementalista ilumidaos la fial elementalista el caco no tiene nada la fial elementalista la fial elementalista la fial elementalista ¿Está hablando del juego en antiguo? Espero que sí. Elementalistas podría tener, ¿eh? ¿Cuántos se necesitan? ¿Por qué tengo? ¿Cuáles tengo de elementalistas? ¿Cuál tengo metido? ¿Cambia formas? Gran. No sé qué paja mental me acabo de hacer. ¿Dónde lo teníamos? No sé lo que hay. 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 No, no fastidies, tío. Mierda, que burro soy Voy a tener a par de momentos con este No me cargarás A una lista El mazo 9 A drop No me cargarás Si Vanna no he vuelto a coger Aquí tengo a Varus No me cargarás No me cargarás En la siguiente ronda puedo jugar con uno más mientras no alcance el nivel Bueno, bueno, ahora se encuentre A subirla a nivel 3 Vale, ahora necesito un Brand Voy a coger esto, pero ya tengo demonio No me cargarás No me cargarás No me cargarás No me cargarás Puedo cogerme este Por objeto me interesa algo, no, no, me cojo a este y ya está, es que el resto no me interesa, me puede interesar el escudito. La muerte te ha guardado. La destrucción es inminente, emocionante, ¿verdad? Ya ganamos los de dragón. Espectacular. Este subió a nivel 7. Este subió a nivel 8. Y es que la combinación de esto es solo un silencio. Vamos a meter a este en el caso de que tal un Brand. Me vendría bien un Brand ahora mismo. Una salvaje, no estaría mal. Una salvaje, no estaría mal. Mucho ahorita hemos restado aquí. Y... Estamos en guerra. No, no, no... Un poquito así van a ir. No, no, no... Pues vale, ni me había enterado de que iba tan ganando. Solo un nivel 3, nivel 8, no está mal. Vale, vale, vale. Vale.